Buenos días. En menos de dos minutos le contaremos las claves del día traídas por Puente. Si bien el ESAN Pimerbal presentó un ajuste de 1,3% en la rueda de ayer, acumula un aumento de 55,3% en el año, mientras que el ajuste medido en dólares presentó una variación de 1,6% en el día y lleva a un alza de 40,8% en el año. Los bonos soberanos en dólares de legislación extranjera cayeron 1,1% y los de legislación local en 0,6%. Lo que estuvo en línea con el desempeño de los bonos de mercados emergentes que marcaron una contracción de 0,4% y los mercados globales con un ajuste de 0,2%. Entre los datos destacados, hoy se publicó la producción industrial de marzo que registró una baja de 21,2% anual y se ubicó bajo el registro del mes anterior que fue 9,9%. En el ámbito internacional, continúa la temporada de resultados y, en particular, ayer reportaron Airbnb y Uber. Airbnb sorprendió al mercado al alza tanto en términos de ganancias como ingresos, ya que su ganancia por acción reportada fue de 0,41 dólares y sus ingresos de 2,14 mil millones de dólares. Por su parte, Uber registró una pérdida por acción de 0,32 dólares cuando el mercado esperaba una ganancia por acción de 0,22 dólares. Además, presentó ingresos por 10,13 mil millones de dólares. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com